Estando en Canadá, me metí, no, acá trabajé en Banrural, un poquito de tiempo antes de irme a Canadá, a hacer mi maestría y a vivir 12 años allá y a hacer la carrera. ¿De qué fue su maestría? En patología clínica. ¿Y por qué escogió Canadá? Era la que estaba disponible, lo que pasa es que antes de irme a Canadá, fui becado a Francia, yo estaba trabajando en el CAIT, en Prodel, y donde estaba la leche, ¿cómo se llamaba? ¿Boreal? No, Boreal, una verdecita que era lo máximo, no era Boreal, o sí, Boreal, creo que sí, Boreal. Esa desapareció un tiempo después, y luego yo con tanto tiempo afuera, ya se me borra de la memoria. Estuve ahí trabajando, fui responsable de prevención y de control de mastitis ahí en la cuenca lechera, que fue un accidente, porque pues eso no es lo mío. Me gané una beca para ir a Francia, estuve ya medio año, y regresando acá pasé a saludar a los que conocía. Me dice, oye, ¿por qué no te vas a Canadá? Oye, pues acabo de llegar. No, pero mira, y en la gaceta, en la primera plana, en la portada, venía becas a Rusia y Canadá, bueno, a Quebec. Dije, ay, Rusia, un año de Rusia, no, no, mucho tiempo, y luego ruso, pues nada más es para allá, la utilidad es muy, ¿no? Muy limitada. Sí, limitada, muy pequeña. Dije, Quebec, francés, ah, pues ya puedo mejorar mi francés, y le doy más forma a mi inglés, que siempre ha sido malito mi inglés. Y este, y peleé por la beca, estuve, metí mis papeles, me apoyó la universidad, la cual se comprometía a contratarme a mi regreso. No sucedió, fue muy difícil, pero bueno. Y este, metí mis papeles, éramos 242 solicitantes, y había cinco becas, y quedé en tercer lugar. Me gané mi beca, nada más que no llegaba mi carta de aceptación, porque antes, antes era de fax, y si tenías, ¿no? Si no, pues era cartita, y tardaba meses en llegar. Y, este, y pues no llegaba, y no llegaba la carta del que iba a ser mi tutor. No llegaba, no llegaba, y hasta que llegó, un 14 de diciembre de 1981. Y entonces, pues yo, diario, es lo que te decía yo, de no quitar el dedo del renglón, para que sucedan las cosas. Y, diario, o cada dos, tres días, hablaba, y hablaba. ¿Qué pasó? Ya llegó la carta, ya llegó, ya llegó, y preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. Y pues hasta a mí, lo me hice de las secretarias, y la gente de la Delegación General de Quebec. Este, llegaba, y era como, yo era como parte de ellos, muy amables y todo. Y, finalmente, pues me, me, les pregunté, oye, ya me llegó, ahí la tengo. ¿Ahora qué procede? ¿En enero, iniciando el año, me voy para allá, a hacer mi maestría, o cómo es? Dice, no, no, este, desafortunadamente, las becas las tenemos que aplicar en agosto. Entonces, la tuya la dimos al que quedó en sexto lugar. Dice, uy, entonces, ¿y ahora? No, pues tienes que volver a aplicar. ¿Otra vez? Sí. Bueno, pero esta vez nada más hay una beca. ¿Una beca? Dice, uy, qué caray, qué bueno. Entonces, para ese entonces cambiaron la dirección, entró el doctor, este, Antillón Rionda. Fui con él a pedir otra vez el apoyo, las cartas y todo eso. Sí, cómo no, muy amable, el doctor, muy, muy amable. Y, este, siempre apoyando y todo. Y, metí mis cartas y la solicitud era lo mismo, doscientos y tantos. Y que me quedo con mi beca. Y me fui, si no, me dio un gusto. No quitar el dedo del reglón es la cosa. Me fui a Canadá, hice mi maestría, regresé a México en el temblor del 85. ¿Sobre qué fue su maestría? Mi maestría la hice en patología clínica veterinario. ¿Nos puede decir el tema? Fueron tres años. ¿Nos puede decir el tema? Sí, la maestría fue científica, nada más, fue una mezcla, una mezcla entre científica y residencia. Esa era una real residencia maestría, porque todo el día era trabajo, 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 trabajo. Y después del trabajo hay algunas clases, o sea, el cotidiano, lo que llegaba al laboratorio. Y estudiar, estudiar, preparar. Porque ahí no es de que saca uno un resultado y ya no sabe uno nada. No, ahí sacó un resultado y en diez minutitos teníamos ya a los clínicos del hospital de pequeñas especies, del hospital de quinos, de bovinos. Encima, oye, ¿esto está seguro? Y esto, y a discutir del caso. Y era bonito, era bonito porque eso te forzaba a prepararte, porque si no te hacían astillas. Pero, ¿usted llegó bien preparado, llegó con buenas herramientas de la Facultad de Medicina de la UNAM allá a Canadá? Por la especialidad, lo que pasa es que yo trabajé tres años en hematología en humanos, antes de esto. Y mi idea era hacer una maestría en hematología. Y originalmente lo que pensé, por los orígenes, era de irme a Alemania. Fíjate, qué chistoso. Y pues no, tenía que aprender alemán. Y me acuerdo que compré un libro de aprenda alemán, usted vive. Y pues estaba como cirílico eso, ¿no? Estaba inentendible. Salgo algunas palabras técnicas. Y este, pero intenté tantito. Y lo pasó esto de que en francés, dije, ah, pues francés se parece más al español. Y ahí me, ahí fue donde me metí. Y el trabajo que hice en la maestría era una, una etapa más de un trabajo que hice aquí en mi licenciatura. O sea, hablaba del biotopograma, que es una técnica de evaluación de sangre capilar. O sea, las variaciones leucocitarias en sangre capilar, cutánea. Y eso le interesa. Y este, era mucho. Cuando yo vi eso, dije, oye, está interesantísimo. Porque tenía una faceta, bueno, tiene, porque eso existe. ¿Es vigente hasta en la actualidad? No creo que haya quien lo haga. Quien diseñó esta técnica, el doctor Luis Sánchez Sillades, que fue mi, fue el que me, 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 me hizo los análisis. Porque yo no me iba a dedicar. Tenemos que remontarnos más atrás. Yo, mi interés era dedicarme a caballos. Eso me gustaba. Por un papá que era de caballería. Y luego, pues, mis, este, mis tiempos de, de, de diversión y de, esto era ir a montar. Entonces, me gustaba mucho eso. Me quería dedicar a caballos. Y nada más que cuando hice las guardias zootécnicas que eran obligatorias en aquellos tiempos, en los años setentas, pues hice en Colima y regresé muy enfermo. O sea, bueno, regresé. Bien, empezó el séptimo, octavo semestre, no me acuerdo. La primera semana, bien. La segunda semana me empezó a doler la cabeza. Me empecé a sentir mal, 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 mal. Y ya, este, al grado que, este, fiebre y, o sea, muy mal. Y dejé de venir a la escuela todo el semestre prácticamente. Estaba enfermo, estaba en cama. Todo ese tiempo, nada más porque, este, mis amigos, la verdad que son, son hermanos del alma. A quienes estimo mucho, mis compañeros de, de la facultad. Pasé una, una temporada hermosísima de estudiante aquí. ¿Y nos puede citar algunos nombres de ellos? Renato Olvera Nevares, que en paz descanse. Ernesto Benítez Celorio. Manuel Trens Flores. Oscar Durán Casillas. Eduardo Velarde Gobea, que también fue académico aquí. Eran mis... Puros hombres. Bueno, eran mis amigos, con los que puedes hablar hasta con Leperada, si no hay problema. ¿Cómo se llama Bobby, no? Sí. ¿A la fecha lo sigue viendo? Sí, 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 son mis amigos, son hermanos, son sangre de mi sangre. Y, este, por ellos lo que sea, lo que sea. Y, este, y tengo buenos amigos, pero estos son, son amigos de, de, que están, están en tu alma. Ocuparon ya tu corazón y como son grandes, lo llenan. ¿Y no está interesado por hacer nuevos amigos ya? Ah, sí, como no, no, y los tengo. Y cada vez que hay oportunidad, se hacen, porque es, yo no soy difícil. Yo no soy difícil de, de trato. Es, es fácil abordarme e inmediatamente me ven las vísceras. Porque, este, es rápido. Soy sencillo de, de abordar. Nos desviamos un poco, pero nos explica sobre lo de su maestría. Si sigue todavía siendo vigente, o por toda esta cuestión digital, todo esto ha cambiado. El, 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 bueno, este, el, es que la técnica, la técnica toda era manual, la técnica del biotopograma era manual, era puncionar. ¿Qué es el biotopo? Es, es la técnica, lo que pasa es que los cuerpos están divididos en metámeras o dermatomas, metámeras nerviosas, que son relaciones viscerocutáneas, que, este, nerviosas. Que, hay una relación muy curiosa en cuanto a la, a las alteraciones, a las alteraciones de los leucocitos. Puedes tomar una metámera nerviosa, una metámera, un dermatoma o zona de HED, correspondiente, por ejemplo, a hígado. Y vas a ver alteraciones leucocotales similares a las que están ocurriendo ahí. Y, 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 aquí, en mi tesis de licenciatura lo hice en osteomielitis, en perros. En Canadá hice eso mismo en, 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 piometra. En perros. Y, este, y, este, y, pues sí, funcionaba y te ubica y todo. Por eso la cuestión de la fisiología capilar, pues es muy importante conocerla. ¿Qué es lo que pasa? Los diagramas que, que se ponen en los libros, están un poco, pasan de ladito de eso, de eso que sucede realmente. Y, este, y es lo que tratamos cuando hablamos de inflamación, de dar esa formación para entender los procesos fisiopatológicos en, en el caso de inflamación, ¿verdad? Y, y eso fue, el doctor, el que me enseñó, ese era un genio, un genio, el doctor Sánchez Illades, un genio. Tenía su laboratorio privado y él fue el que me hizo los análisis. Porque yo estaba muriendo, después de esas guardias zoctécnicas, estaba yo muriendo. Hizo ahí unos análisis y, y, muy interesante, yo, pues ahí, porque me llevaban cargando. Me llevaban cargando porque, primero me trataron una semana con cloranfenicol como si fuera tifoidea otra vez. Luego me, este, dieron ampicilina porque era la novedad y que porque ya había algunas resistencias, etcétera, en aquel entonces. Gracias. 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 Gracias.